El Barcelona goleó 4-0 al PSV Eindhoven con triplete de Leo Messi, ayer en la primera jornada de la Liga de Campeones, en un partido que los Azulgrana dominaron desde un principio. El Barcelona llegaba con más peligro, especialmente por la izquierda, donde Coutinho y Dembélé sorprendían con habilidad y velocidad. Tras la pausa, el PSV dio un paso adelante y se mostró más incisivo a la contra, aprovechando la velocidad de hombres como el Chucky Lozano, que provocaría la expulsión de un Titi por doble amonestación al ser derribado por el Central Azulgrana al 79. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.